En horas de la madrugada de este viernes, Carabineros de la Tercera Comisaría de Algarrobo es alertado telefónicamente por un ciudadano que señaló que en la farmacia Cruz Verde ubicada en la avenida Carlos Alessandri se estaba efectuando un robo. Carabineros concurrió ante este llamado sorprendiendo a seis sujetos, quienes al ver la presencia policial intentaron huir del personal policial en un vehículo, iniciándose una persecución hasta llegar al nuevo camino costero en donde en el kilómetro 2 aproximadamente, tras una maniobra evasiva por los delincuentes, impactaron el vehículo policial, lográndose la detención de dos sujetos de sexo masculino y mayores de edad sin antecedentes penales. Además, se logró la recuperación del dinero en efectivo sustraído en la farmacia. El vehículo en el cual huían los antisociales se mantenía un encargo vigente por robo con violencia en la comuna de Macul, dejando la denuncia en la comisaría número 36 de la Florida, hecho ocurrido el día 17 de mayo de este año 2021. Fue el capitán Javier Ferrada, comisario sufrogante de la tercera comisaría de Algarrobo, quien contó más detalles del trabajo policial. Carabineros de la tercera comisaría de Algarrobo reciben un llamado telefónico por parte de un transeúnte, el que indicaba que en la farmacia Cruz Verde se estaba realizando un robo. Ante esta situación, carabineros concurren al lugar logrando frustrar este delito, donde comienza una persecución por distintas calles de la comuna, logrando la detención en el nuevo camino costero, donde este vehículo impacta al carro de carabineros. Se logra la detención de dos antisociales, quienes pasan a control de detención el día de hoy. Además, se logran recuperar especies sustraídas. Ambos detenidos mantienen domicilio en la comuna de San Antonio. Además, pasarán este viernes a control de detención para ser formalizados. La totalidad de las especies sustraídas fueron devueltas a su dueño.